El programa de TV Azteca Venga la Alegría cumplió 15 años. La producción de dicho programa se puso a organizar una pequeña fiesta de aniversario, invitando a todos y cada uno de los presentadores que han colaborado en este proyecto. Pero algo que destacó fue la gran ausencia de Ingrid Coronado, la cual supuestamente por órdenes de los ejecutivos más importantes, ni siquiera podía ser mencionada al aire. En este video te platicaremos de por qué pasó esto. Este matutino acaba de celebrar sus bodas de cristal. ¡15 años! La televisora de la Jusco quiso invitar a presentadores que dejaron huella en el programa, como Fernando del Solar, Anette Michel, Mauricio Mancera y muchos más. Pero por alguna razón dejaron afuera a Ingrid Coronado. Cuando se dieron cuenta de esto, los internautas a través de redes sociales empezaron a mencionar que era Ingrid Coronado la que más merecía estar en esta celebración. Ella trabajó por casi una década en el programa. Las personas ya la identificaban como la cara de Venga la Alegría. Casi casi el significado de Venga la Alegría era Ingrid Coronado. Venían las enciclopedias y diccionarios, pero el desaire por parte de la producción fue súper evidente, ya que todavía se dieron el lujo de invitar a su esposo Fernando del Solar y a ella no. Se asegura que Ingrid Coronado ya se estaba oliendo a este plan, pero aún así como que no le gustó que realmente lo llevaran a cabo. Que de plano estén haciendo una fiesta a tus espaldas, pero que tú te estés enterando. Y que a la mera hora pienses, pues chance me invitan nomás por lástima. Y que no lo hagan. ¡Auch! Una de las razones, y probablemente la principal por la cual ella no fue requerida en esta celebración, es que ella se fue del programa con muy malos términos en 2018. En esa ocasión, de un momento a otro, Ingrid Coronado dejó este matutino, después de desatar una gigantesca polémica. En pocas palabras, ella dijo que Venga la Alegría era un malestar de cabeza, que la obligaban a levantarse muy temprano por la madrugada, y que el ambiente ya se había tornado muy pesado, pues los integrantes del elenco ya tenían aires de superioridad, actitudes egoístas y varias rivalidades. La cosa por supuesto no terminó aquí. En cuanto Ingrid se fue de Venga la Alegría, ¿a dónde crees que se fue? ¡Por supuesto tenía que irse con la competencia Televisa! Supuestamente Ingrid Coronado apenas estaba en negociaciones con la empresa de San Ángel, pero claro que los ejecutivos de TV Azteca se enteraron y no les gustó para nada, llegando a considerarla como una malagradecida y una desleal. Si los ejecutivos de La Jusco ya no le podían ni ver la cara a Ingrid Coronado, ella se quedó como el perro de las dos tortas. En Televisa empezaron a suponer que ella estaba muy necesitada de trabajo, por lo que le ofrecieron un sueldo bastante bajo, comparado al que ellos estaban acostumbrados a darle a sus estrellas. A Ingrid no le gustó para nada esto y no aceptó el proyecto, quedando permanentemente en el desempleo. A Televisa no le pasaba ni por aquí contratar a Ingrid Coronado por gusto o por necesidad, así que cuando ella se negó, le dijeron ahí está la puerta adelante. Ingrid Coronado ya lleva casi dos años de no trabajar en la televisión, pero ahora que se llevó a cabo la celebración de los 15 años de Venga la Alegría, a ella le regresó la esperanza de que tal vez la televisora de La Jusco la llamaría para invitarla y probablemente haría las pases y chance, por ahí se le escaparía una reconciliación, tirándole como a negociación para regresar a la televisora. Sin embargo, no fue así. Ella fue ignorada completamente, la dejaron en visto. Aunque Ingrid Coronado es considerada como una piedra fundamental del programa Venga la Alegría, los ejecutivos de TV Azteca no pueden olvidar lo que les hizo en el pasado. Parece ser que ellos nunca perdonan. Ahora medios de comunicación aseguran que esta famosa presentadora está súper arrepentida, pues al no ser invitada a la celebración, se confirma que ella sigue súper vetada de la televisora de La Jusco. Pero ya sabes que llega el momento más interesante para mí. Quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que Ingrid Coronado debería de regresar a TV Azteca? ¿O en su momento debió de aceptar el sueldo que Televisa le ofrecía? Aunque este fuera muy bajo. ¿Qué proyecto crees que le vendría bien a esta presentadora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.